En una época donde los videos locuendo tenían auge, y no inventos de MTV, adiós sordos de mierda, váyanse a la cun. ¿Los vloggers idiotas no acaparaban YouTube? ¿Los programas conducidos por imbéciles y nefastos todavía tenían fuerza? Te estoy preguntando, ¿hay cosas que son normales? Ser hombre, ser mujer, ser homosexual es normal. ¿Y el gobierno era manejado por un alcohólico e ilegítimo enano? ¿Cómo queremos que lo recuerden y conmemoren los mexicanos del 3.010? Del 3.110. Que seamos capaces del 2.110. Nace un joven loquendero. Soy el señor X Chido. Iniciamos en 2011, con carrilla, polémica, y diciendo verdades incómodas. Si van a hacer videitos pendejos para criticar un tema serio como lo es la política en México, infórmense antes de decir pendejadas. Porque solo quedan como los idiotas simios amaestrados de Televista. Después, nos cancelaron una cuenta, pero eso no nos detuvo, y seguimos andando. Luego, quisimos dar lo mejor en 2012, pero se nos cayó el sistema. Y después de las elecciones robadas, y de un gran desmadre el 1 de diciembre, regresamos al tercer mes, y le tiramos al gobierno hipócrita y nefasto, todo lo que restó del 2013. Para seguir adelante en 2014, aunque con varios propietos. Pero que no nos detuvieron jamás. Ustedes son parte de la historia, porque ustedes fueron, son y serán, los que escribieron junto conmigo, la trayectoria del señor X Chido. Muchas felicidades, y a seguir adelante. 8 de diciembre, 2014. 4 años de señor X Chido en Youtube. 4 años de señor X Chido en Youtube.